Allah, alaikum. Alaikum, assalam. Misas, salam, alaikum. Alaikum, assalam. Misas, salam, alaikum. ¡Salaam alaikum! 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 ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que nos dice? Actor, student, Faryat. Actor, student, Araf. Actor, student, Wadisha. Actor, student, Adiba. Cuando nos dice uno, entonces nos dice uno. ¡Aprarás! ¡Ay, muy bien! ¡Aprarás! 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 Está bien. Si esen, cuando nos dice uno, ¿L portfolios con each day? Faryat, Araf, amparres y Stories 1 et a la hora. Especially donde nos dice, plurales y todos grandes. Plural es, a patreon, yAY veteran es. Tenemos que crear una en la�za. ¿Qué? Does私 dice uno? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Singular! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 As Joe Corbo, doll, singular doll, plural dolls, singular egg, plural eggs, singular book, plural books, singular eye, plural eyes, singular fan, plural fans, singular girl, plural girls, singular hen, plural hands. That means singular I am actually put plural as Joe Corbo clear. A keyer, a keyer, a keyer, a keyer, a keyer, a keyer, plural apples, singular banana, plural bananas, singular caps, plural caps. Singular doll, plural dolls. It's an actor doll, it's an onygulodal. Singular egg, plural eggs, singular book, plural books, singular eye, plural eyes. Move your head. Okay. Now start writing. Accordingly, CW is written. 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 Numbers, singular. Numbers is written. And capital letter is written. U, M, B, E, R, S. Numbers is written. Small letter is written. Small letter is written. Small letter is written. Middle line is written. Capital letter is written. First line is written. Second line is written. Third line is written. A keyer, plural, singular and, A and D. singular and plural 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 Plural. Plural and plural. Si no, sin singular, plural y todos los siglos escribíjate. Ahora mismo llamemos a la misma. Ahora vamos a escribir el nos sustrae. ¿Qué es posible que nos guste? Las personas no nos guste. ¿Singular o plural? ¿Qué es posible que nos guste? No nos guste. ¡Ah, bien! ¡Estamos y listos! Cristina de Nankos Cristina de Nankos ¿Cómo te llamará? Entonces, Clicking. ¿Cómo te llamaré? Pues�na. ¿Singular? 1. Plural. ¿Cómo te llamará? ¿Hijan? Unmute. ¿Singular? Tú sabes, Si, 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 Dosticamos, solo hay un peso busтра como se hace니다. Solo hay un peso bus tanto subir como courte como sea. Solo hay un peso busño como se hace como caba de como en cada día Voy a gastar solo من losados, RADY, BOSHA CHESTA KORO, TUMAR KACHE ACTA PENCIL ACHE, CHETA HABHE SINGULAR, ONICULA PENCIL, PLURAL, TALLE PENCIL, PENCILS, JAKHON AAMI PLURAL LLEGBO, TAKHON S JOG KORBO, TUMAR SHAMNED ACTA D MÁCHE, THINKA CHE, PASTE JHURI TE ONICULU D MÁCHE, TALLE KACHE HABHE, EG, EG, EG HOTCHE SINGULAR, AAR X HOTCHE PLURAL. TUMAR KACHE KEE, TUMEI JETA KOPHR CHE ACHE ACHT A SHURT, ACHT A Günde, SINGULAR, TUMAR KACHE ONICULU Gле Oregon JETA, CHETA PPLURAL, SHURT, SHURTS, PENCIL, PENCILS, ERASER, ERAASERS, BACANA B31, BASSANAS, TUMAR KACHE ACTA GARIYA CHE, ACTA KOか ACHEKT ACHE CHA LNAR, ACHTA KOA RA CHE, SINGULAR, ONICULU CAMA ㅋㅋㅋ, la cursa, la cursa, ¿pecé? La cursa, la cursa, la cursa, la cursa, pues en capacidad de la cursa, etc. La cursa es unido, la cursa, la cursa, la cursa es unido. En la cursa es unido dos. Ahora, ¿Clar? Mira, mira, aquí se dice. Apple, apples. Plural. Plural es como apples. Banana, bananas. Esta es como es. Cap, caps. Doll, dolls. Egg, eggs. Book, books. I, eyes. Mira, 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 mira. ¿Qué pasa cuando se está encerando? Eyes. Fense In justos los amigos tiene el equipo atropeza La que haya traje 1, 3 tipos de hubos Esta vez la otra vez como en este grupo Así que la primera vez como en este grupo Hay que ver a cada uno de los grupos Entonces… Hay una vez como en esta casa Tienes Aquí has visto un grupo en este grupo Ayer les perropezo Si vete ver una sola vez como la gente Ayer? Cuando ves tus grupos en esta casa Y luego ves como la gente y bearish bearish ¿Vale? ¿Vale a concentrar en clase? ¿Vale a concentrar en clase? ¿Vale a ponerte una mano? ¿Vale a ponerte un poco de mi mano? ¿Vale a hablar de Arraf? ¿Arraf? ¿Vale a tomar una casa de la casa? ¿Vale a ir a la casa? Maher 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 Yes, me Maher, ¿qué te digo? Singular, apple ¿Qué es lo que es lo que es? Onyek Sí, onyek As leas por mi, ¿qué es lo que es por apps? Sí, por favor Sí, por favor Yes, ¿qué es lo que es lo que es? Plural Plural ¿Qué es lo que es de todas las las lea, Apple? ¿Qué es lo que es lo que te está ? ¿C�emos las leas por apps? No Ack, anah. S, S. Como he escrito... A, B, P, L, L, E, S. Apples. Bologá. A, B, P, L, E, S. Apples. Banana. Banana y lo es de plural. ¿De quéariamente es de plural? P. Bananas. Banana. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que dice? ¿Crees? Miis, I have finished. ¿Crees? ¿Crees? Pues yo tengo que ir a seguir adelante. ¿Crees? ¿Crees? Miis. ¿Crees? ¿Crees que el singular y el plural escribe que todos los estudios sonidos es Siadratul Muntaha! Muntaha, si te quiere mi? Mish, si te quiere decir algo? Si. Si, Mish. ¿También, mi sé cómo te hacer tu clase de estudos? ¿Qué y qué hacer? se están en la forma que hay un segundo, un segundo y un segundo. Por lo tanto, qué es la forma de aprobar un segundo, y otra forma, se temperar los pasillos con los cambios. ¿Cómo se puede ver las actividades? ¡Sí! ¿Cómo se puede ver las actividades? ¡Sí! Los Jajamon-Performance, ¿cómo se puede ver? Los Jajamon-Performance, ¿cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? ¡Sí! ¡Sí, no! Sí! Solo un poco que veras, una vez que hay una actividad de la performance, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Do you say what you say about me? What are you saying? ¡Hans! ¿Qué es lo que queda? ents Santa чис con singular. ¿Qué es lo que queda? ¡Hands! Muy bien. ¿Cu зовут ni Dun деньги? ¿Me? ¿Y gracias bien? Hett recibido mal y verlo. Por lo que forge Tales muy bien. Yo después en vos daение. Dejad wal día que queda. ¿Cuál es el singular, el plural? ¿Puera? 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 ¿Puera, tuve una parte de las cosas? ¿Puera, tuve una parte de las cosas? Bananas. Pero, cuando ya no la clase, la clase no está, la clase está en el momento. ¿Puera, ok? Entonces, me remindé de que alguien se sabe de los que la clase es el momento. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que hacemos? Siがとう que todos los lectores hicieren, los lectores hicieron, escriben sobreначала, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.